Bienvenidos a Lianco y en el video de hoy les voy a estar hablando en continuación de nuestro mes de marzo acerca de los mentores y de los partners. Les voy a estar hablando de mi opinión personal acerca de dos personas que han tenido mayor influencia en mi vida y que han sido mis mentores más grandes durante el momento de crecimiento y desarrollo en mi carácter personal y en mi carácter intelectual, básicamente en mis etapas de desarrollo que he ido creando. La primera persona de la cual les quiero hablar es esta persona que está aquí, que quizás muchos lo conozcan, que se llama Walt E. Disney y Walt E. Disney, aunque es una persona que no necesariamente está con nosotros en la actualidad ahora mismo, pero es una persona que su conocimiento, sus experiencias y sus enseñanzas han sido trascendentes durante toda su vida y durante toda la vida que ha continuado después de él. Desde que más lo recuerdo, desde que soy un niño, él ha sido una figura bien importante en mi vida, no necesariamente porque lo conocí, sino porque la exposición hacia él, hacia sus conocimientos, hacia sus enseñanzas, a su forma de pensar siempre me han llamado la atención y es algo que siempre he estado fascinado. Tanto así que he leído de alrededor de 10 a 12 libros sobre él, sobre sus enseñanzas, sobre su vida, sobre su carácter personal y aunque hayan opiniones debatibles acerca del tipo de persona que él era, algunas personas tienen sus opiniones acerca de si eran cosas buenas o cosas malas, pero él en su carácter personal, la enseñanza, su pasión por lo que él creía, o sea, por lo que él quería ser, por lo que él quería alcanzar, es una de las cosas que a mí me fascina y es una de las cosas por la cual él es uno de mis mayores mentores. ¿Por qué? Porque él creía en las ideas, él creía en los sueños y eso es algo que transcende más que una persona y eso es lo que lo ha llevado a él a alcanzar algo, o sea, algo tan grande como lo es la compañía ahora mismo de Walt Disney Company, que es una de las compañías más exitosas y de las compañías más grandes que existe en la actualidad del mundo y es todo esto gracias a él y es una persona que para mí es inspirador y para mí ha servido de mentor aunque nunca voy a tener la oportunidad de conocerlo, pero sus enseñanzas y todo su récord y todo lo que dejó de su vida profesional y su carácter individual han servido para mí como para adquirir experiencia y para adquirir conocimiento y ha sido un mentor indirectamente para mí, aunque nunca va a ser poder tener la oportunidad de conocerlo. La segunda persona que quiero compartir con ustedes es esta persona que está aquí y esa persona es mi padre y es la persona que más ha tenido influencia en mi vida y básicamente es el mentor más grande que he tenido en mi vida ¿Por qué? Porque es una persona que constantemente he tenido la oportunidad de compartir con él y es una persona que me mantiene en mi edge, me mantiene en el borde de seguir creciendo, de seguir retándome, de adquirir experiencia a través de él y conocimiento y es una de las personas que más influencia ha tenido en mi vida y por eso es que es mi mentor más grande que tengo actualmente es la persona con la cual me gusta saber qué es lo que está pensando, su opinión en diferentes cosas, de lo que nos pasa alrededor, de cosas que me gustaría hacer, de cosas que él ha hecho porque es una persona que ha comenzado desde la nada y se ha convertido en una de las personas más exitosas en su campo laboral, en su campo de trabajo y esa hambre, esa experiencia, todo ese conocimiento lo he intentado a través del tiempo de ir adquiriendo a través de hablar con él tener la experiencia en algún momento de trabajar con él, es que la tuve y todo ese tipo de desarrollo en el cual he tenido la oportunidad de que mi mentor más grande sea mi padre y he tenido la oportunidad de poder adquirir esa experiencia, ese conocimiento a través de hablar con él de pasar el trabajo, de que él me rete en las cosas que yo hago es una de las cosas más grandes así que comparto esto con ustedes para que vean que tener un mentor no necesariamente es una persona que puede estar físicamente sino un mentor puede ser la influencia de las enseñanzas, del aprendizaje, del conocimiento que haya tenido una persona en algún tiempo en el cual hemos pasado, una persona que no necesariamente esté con nosotros ahora mismo pero si esa persona puede servir tú como mentor y por eso es que le di estos dos ejemplos de las dos personas que han tenido más influencia en mi vida en un aspecto de crecimiento personal y en mi aspecto laboral y en mi desarrollo porque les di el ejemplo de que pueden ser personas físicamente que tú puedes compartir con ellas y pueden ser personas que simplemente ya no están con nosotros pero que sí tienen esa influencia contigo y eso es una de las cosas que tienes que tener bien importante que un mentor no necesariamente es una persona que siempre está ahí contigo sino una persona que te mantiene retado constantemente y te permite alcanzar cosas nuevas así que espero que les haya gustado, que haya compartido esto con ustedes déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, déjanos un comentario acerca del mentor que tú tienes los mentores que te gustaría conocer, esa persona que te gustaría conocer que siempre ha influenciado tu vida o esa persona que quizás ya no está con nosotros pero sí ha influenciado en tu vida de una manera positiva gracias por sintonizar nuestro video y siempre recuerda mantener esa mentalidad del rey